¿Qué pasa con el Congreso de los Diputados? La sociedad va más rápida y sobre todo las tecnologías que los legisladores y es lógico que ahora se empiece a tratar el tema. De lo que se trata es de simplemente poner unos límites que son los lógicos de proteger la vida privada. Este personaje se dedicaba a difundir datos privados y números de teléfonos de personas, pero es que luego además se mofaba por las redes de las citaciones judiciales que recibía y seguía haciéndolo a pesar de eso. Entonces, bueno, es evidente que esto no se puede permitir y me alegro de que se haya comenzado a parar este comportamiento. Bueno, yo creo que si en algo se puede hablar con la cabeza bien alta desde Un Progreso Democracia es el comportamiento que ha tenido nuestro grupo en ser batallador. Yo creo que así como en temas como la ley electoral o el desbarate autonómico que hay en nuestro país, ha sido nuestro partido el que ha sacado la bandera. Aquí en Segovia además, Luciana y el resto del partido han sido muy combativos también con el tema. Nuestro partido ha sido el que ha llevado a la audiencia nacional a muchos de todas estas personas de Bankia, no solamente por lo que hicieron y los créditos que concedieron y cómo han contribuido de una manera tan importante a la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país, sino también por los sueldos que se pusieron o por todo el tema de las preferentes. Yo me felicito que por primera vez empiece toda esta gentuza a pasar por la justicia como es debido, porque si no me temo que el mensaje para la ciudadanía es nefasto y si no empieza a salir presión de la olla por algún lado puede ser peligroso. Yo creo que es bueno que la justicia esté empezando a funcionar, me alegro y reivindico el papel que ha tenido mi partido en perseguir todos estos comportamientos que no olvidemos han sido propiciados porque había toda una serie de partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, empresarios, etcétera, etcétera, que estaban metidos en esas cajas politizadas y además ha sido propiciado porque no ha habido ningún control que teóricamente debiera ser independiente que lo impidiera, fiscal general, gobernador del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera. Y esto es una vergüenza y las razones que permiten que la corrupción haya acampado a sus anchas por nuestro país son las mismas razones que explican nuestra crisis económica. ¡Gracias!